Ahí va, dice ¿Dónde estás? Y miro al cielo y me pregunto ¿Por qué todo es tan injusto? ¿Por qué la vida me jugó tan mal? Que no puedo olvidarme de ti Y miro al cielo y me pregunto ¿En qué yo pasé? Y si con él estarás bien Pero no me digas por favor que no No me digas no mi amor Miénteme Y dime que me quieres Y me extrañas Dímelo aunque ya no sientas nada Solo bastan miradas De esas que llenan mi alma Solo bastan miradas De esas que llenan mi alma Que lindo Una balada ¡Aplausos! Gracias.